Shaka fue un líder militar de la tribu Zulu, nacido en 1787. Su legado transformó a los Zulúes en una de las naciones guerreras más fuertes de África. Incluso en 1789 los Zulú lucharon contra los británicos siguiendo las enseñanzas de Shaka. Introdujo nuevas armas y escudos de piel de vaca, dándole una mayor ventaja a los Zulúes a la hora de luchar contra otras tribus. Llevó a cabo entrenamientos mucho más estrictos, logrando que sus tropas estuvieran acostumbradas a situaciones de guerra. Para lograrlo, Shaka hacía que sus tropas entrenaran en ambientes hostiles, estableciendo reglas estrictas entre sus tropas. Creó la formación del hasta de toro y diferenció a los soldados por escudos de diferentes colores para que las tropas supieran a quién seguir en las estrategias de batalla. Empezó los entrenamientos de sus guerreros desde edades muy tempranas. A los seis años ya habían niños aprendices, quienes repartían comida, utensilios de cocina y armas entre los soldados adultos. Cuando alcanzaban la mayoría de edad se les acostumbraba a estar en un entorno de batalla. Shaka inspiró una canción popular que dice, él es Shaka, el inquebrantable trueno aún estando sentado, hijo de Menzí. Él es el pájaro que se alimenta de otras aves. A pesar de que el reinado de este líder duró 12 años, logró forjar a los Zulu como un imperio en el sureste africano durante el siglo XIX. El 23 de septiembre de 1828, Shaka fue asesinado por sus medios hermanos, en complicidad de su sirviente personal.